Pues ese me lo llevo puesto. Bueno, bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, soy Tonacho, tal y como ha dicho Luis. Pero yo, como si medio millennial, voy a dejar que me presente Siri. Eres Tonacho, Tonacho Fonti, murciano, influenceri. En serio tengo que decir esto, un dios griego del sexo. Gracias, Siri. Tal y como habéis escuchado a Siri, soy murciano. Pero no os preocupéis, que a mí se me entiende. Aunque mi trabajo me ha costado, la verdad. Ya sabéis que los murcianos tenemos una forma muy peculiar de hablar. Todas las palabras que acaban en consonante, en vez de decirla, la aspiramos. Como comer, cenar, la hueva. Y podemos juntar esto en una misma frase. Así a lo loco. Achó, ¿pa cenarte que has come una tortilla de la hueva? Y sabemos que hablamos mal, lo sabemos, somos conscientes. Y cuando intentas hablar bien al principio, dices, bueno, pues voy a pronunciar las S. A ver si así queda bien. Y dices, Achó, ¿me puedes pasar esos libros? Luego pasas por una época en la que eres como María José Cantudo. O sea, sabes que hay que meter S pero no tienes muy claro dónde. Y la vas colocando ahí de forma random, por las palabras, las ventanas, los pollos, las copas. Por favor, ¿podéis cerrar las ventanas que hace fríos? Bueno, gracias. También soy influencer. Y os voy a explicar rápidamente qué es y para qué sirve un influencer, aparte de para hacer gritar a un montón de gente que está en un teatro como si fueran animadoras en celo. Mirad. ¡Eeo! ¡Eeo! Influencers. A los influencers nos pagan las empresas para hacer publicidad de los productos porque la gente confía en nosotros. Pero vamos, yo quiero dejaros tranquilos desde aquí. Nunca se me ocurrirá meter publicidad en un monólogo. Never. Prohibido. Además, no sé a vosotros, pero es que a mí la publicidad, aunque sea la subliminal, como que me camsa. Además, no sé, sería como decir hasta Lego a mi carrera en el humor, ¿verdad? Vamos, que no sé si me expreso bien. Gracias, gracias. Igual alguno está pensando, a ti, si te pagan tanto las empresas, ¿qué hacer aquí haciendo monólogos? Pues eso digo yo. El caso es que necesito un dinerito extra. Porque estoy en esta época, me estoy independizando de casa de mis padres, que ya va siendo hora que tengo 39, que también os digo, es una vergüenza esto, ¿eh? Que haya chavales de 39 años viviendo con sus padres. ¡Ojo! Dice, sí, sí, claro. ¡Chavales de 39 años viviendo con sus padres! Yo os voy a dar el tonachi consejo de hoy. Si tenéis 39 años y seguís viviendo con vuestros padres, ya os tenéis que plantar. Os ponéis delante de ellos, papa, mama, fuera de casa. Y ya está. Ahora os va a pasar que os vais a levantar una mañana y vais a ver que la nevera no se llena sola. ¿Verdad? Como por arte de magia. Entonces, bueno, siempre podéis llegar a un acuerdo de manutención con vuestros padres. Mama, ya que vienes a por arroz más sucia, pues yo que sé, traté tus tuppers. Si aún así no conseguís llegar a un acuerdo con ellos, claro, pues bueno, siempre podéis plantearos, pues yo que sé, alquilar la habitación de la abuela. O incluso casaros. Que yo además estoy en una época que me estoy empezando a dejar de sentir una perita en dulce. O para ser un madurito interesante, ¿no? ¿Verdad que sí, María Luisa? Sí, aplaudid, sí, yo lo merezco, este cuerpo. Bueno. Que yo soy influencer de videojuegos. Además, me gustan todos, todo tipo de videojuegos. Bueno, los de miedo quizá un poquito menos, como el Candy Crush. ¿Sabéis el Candy Crush? Si no os riáis, que esto es acojonante. ¿Sabéis el Candy Crush? El de los caramelitos que los juntan, no sé qué. Bueno, pues yo he jugado tanto al Candy Crush, que voy por la calle con mi coche, yo tengo un coche rojo, y es que me ha miedo aparcarlo al lado de otros dos coches rojos por si desaparecemos los tres. ¿Verdad? Que es fatal. Además, al fin y al cabo, he de confesaros que yo soy un tío duro. Yo soy un muro sin sentimientos, queridos amigos. Yo me he ido de vacaciones con mis suegros. Que tú ves a mi suegra recién levantada y ríete tú del apocalipsis zombie. ¿De verdad que sí? Bueno, esto es medio bromita, de verdad. Que a mi suegra la quiero mucho. Menor que tres. Las redes sociales, yo supongo que a estas alturas sabemos lo que son, ¿no? Ese sitio súper guay, que podemos ser lo que queramos, ¿eh? Un fotógrafo de éxito, un gran cocinero, una taza, una tetera. Aunque mi relación con las redes sociales no empezó nada bien, la verdad. Al principio, cuando te registras, pues que te piden una foto de perfil. Y no entro. Es que siempre me pasa lo mismo. O me quedo sin nuca, o me quedo sin puntita. Es que tengo tres dedos de tocha. Gracias. O sea, que yo tengo una nariz que si respiro fuerte aquí, hay desmayos por falta de oxígeno. Que yo tengo una nariz que si llueven gafas en Huesca, que me las quedo todas. No, no, es que yo tengo una nariz que me tuvieron que poner esta placa de aluminio aquí porque me reventé el bazo, un estornudo. De verdad, yo tengo un problema con mi nariz. Aunque, bueno, también me ha dado cosas buenas. No es verdad. Que si tiene una tocha así, también te da cosas buenas. Y, bueno, soy uno de los mejores intérpretes de flauta de nariz de España. Sí, bueno, me la he traído. Estamos, bueno, estamos Juan y Báñez, a Rosy de Palma y yo. Y esto es, bueno, ahora... Entonces, bueno, esto es una pieza que yo he creado. Bueno, no la he creado, me la he copiado porque soy youtuber y esto es así. ¡Gracias! ¡Gracias!